Ahora la vamos a chancar, aplastar, como ustedes le digan. Saben que muchas personas a este puré también lo pueden hacer. Bienvenidos a una receta más de Cocinando con Alma. Hoy pues vamos a hacer un pequeño almuerzo. Vamos a hacer un puré de papa con una carne en su jugo o con jugo de naranja. Bueno, ahí ya acomodamos. Ingredientes. Tenemos papa, que es lo que vamos a comenzar para nuestro puré. Carne para nuestra carne en su jugo, en el jugo de la naranja. Y tenemos los demás acá que tenemos como la cebolla, pimiento, cilantro, ajo. Nos acompaña la sal, un poquito de mostaza, pimienta. Y como siempre yo digo, que yo siempre cocino, sea con el cúrcuma o sea con la paprika que la tenemos aquí. Esa hace cambiar un poquito el color de la comida. El sabor también, la cúrcuma. Por favor, les recomiendo mucho, saldrá una comida exquisita. Tenemos acá lo que es para el puré. Tenemos la mantequilla, queso, quesillo y un poquito de salami. La leche, mire, y la carne. Se me estaba olvidando. La carne, la carne vamos a hacer en un jugo de naranja. Pues que acá, por acá tenemos las naranjas. Ya las vamos a colocar acá. Ya me van a ver exprimir las naranjas. Y así va a ser nuestro almuerzo. Un puré de papa con una carne en su jugo. Y para ver qué tal me queda. Así que, acompáñenme. O vamos a ver cómo me queda este peladito de papa. Y queridos amigos, vamos a comenzar cocinando la papa. Ustedes pueden hacerla de la forma, así como hacía mi madre. Las cocinaba por el tiempo, a veces decía ella. Las lavaba bien lavaditas y las hacía con corteza. Después de pelar, pero bueno, esa era otra forma de hacer. También se la puede hacer. Tú la pelas a la papa, la puedes poner de rodajitas. O la puedes hacer como lo hice yo. Cogí la papa, la pelé y hice cuatro partes de cada papa. Miren, tengo aquí una libra y media de papa. Pelada, picada, lista para ponerla a cocinar. Así que, seguimos en eso. Así que, vamos. Colocamos las papas en agua previamente hirviendo. Pero si ustedes no hacen así, no hay ningún problema. Mis amores, también se va a cocinar. Es lo que queremos. Es el detalle que queremos. Que se nos cocine. Entre unos 10 minutos a 15, según la cocina. Les digo que en esta sí, porque esta es pequeña. Y sí, me voy a demorar unos 10 minutitos en cocinar. En este momento, vamos con la carne a aliñarla. O ponerle, ustedes saben, la pimienta, toda esa cosa. Yo no sé cómo le digan ustedes, pero yo le digo aliñarla. Pero antes, vamos a darle unos pequeños masajes. Podría decírsele así, para que esté un poco más suave. Aunque es carne suave, pero igual le voy a dar este pequeño masaje. ¿Quieren? Claro, eso si a ustedes les gusta. Si no les gusta, no hay ningún problema. Ustedes no lo pueden hacer. Si compran esa carnecita de salón o esas carnes así, no hay problema. Pero yo sí me gusta. Me gusta que salga suavecita. Que no tenga mucho trabajo para mí, para mi organismo. Más que todo eso. Siempre estoy diciendo que yo cocino con lo que es cúlcuma o un poco de paprika. Porque en carnes, siempre le va a dar un estilo diferente. Un sabor diferente. Pero a lo largo es un estilo. No te saldrá, sino que te saldrá de un color rosadito, así amarillito o medio colorado. Si cocinas con la paprika, te va a salir un caldo así. Y le pones un poquito de púlcuma también. Entonces tú verás, en esos caldos de carne que yo hago, siempre van a quedar un color así como coloraditos. Pero no es de achote, por las dudas. Siempre me gusta rectificar cualquier cosa. Pero claro, también me gusta recibir siempre, pues, los comentarios de mis amigas y amigos que dicen, Uy, está con mucho achote. Sí, mis amores, pareciera. Pero no. El achote hace como una grasa y se queda a los lados. Cuando tú veas mi caldo, ese va a ser todo el color de la misma forma. O sea, te cocino con cúrcuma y una pizquita de paprika. Ahora sí, vamos a ponerle todas estas cositas ricas, un poquito de comino. Lo que siempre digo, una pizquita de paprika. Me encanta trabajar, especialmente cuando es en carne, mis amores. A mí sí me gusta colocarle lo que es un poquito de paprika. No necesitas de achote. Yo siempre he dicho que casi yo no te consumo achote. Si no es paprika, te consumo un poco de cúrcuma. Siempre, siempre sé utilizar y siempre sé decir que me gusta ocupar cuando es para caldos de carne, cuando es carne frita, carne asada. Me gusta consumir porque les da un diferente sabor y estilo, color. Por favor, por favor, miren la mostaza. En mis videos primero, saben que no me gustaba mucho meter los deditos, pero no. Miren, están bien lavaditas mis manos y con las uñas bien recortaditas, por favor. Casi no tengo uñas. Miren, ahora la sal, por favor. No nos debemos olvidar la sal al gusto porque... Le voy a poner un poquito más porque van a ver que le voy a colocar el jugo de la naranja y es como agridulce que va a salir esta carnecita. No somos muchos hoy, no estamos muchos en casa. Así que vamos a ponerle. Ahora sí. Esto es lo que yo les decía. Que me gusta hacerle en el jugo de la naranja. Lo dejamos por unos 10 minutos a 15 minutos. Puede ser en la refi. En la parte de abajo nomás, no en el congelador. Y ustedes tendrán. Si desean ponerle dos naranjas, no hay ningún problema. Les va a quedar exquisito en el momento que ustedes la pongan en su boca. Y así toda aplastadita. Va a quedar rica. Y miren, ya estoy colocando la carne. Bien. Miren que la carne absorbió el jugo de naranja. Si ustedes se dan cuenta, miren. En 10 minutos que he dejado esto. Como se absorbió, voy a colocarle un poquito más de jugo de naranja. Ahí se me fue una pepita. Ya la retiro. No hay problema. Miren. Eso va a pasar, queridos amigos. Si ustedes colocan el jugo de naranja alineadita toda la carne. Ustedes van a ver que después como que se va a absorber un poquito el jugo. Pero si ustedes gustan, le pueden volver a poner un poco más de jugo de naranja. Que no va a haber ningún problema. Esto vamos a llevar a la cocina. Pero. Aquí hay un pero. Ahí me gusta así. Con un poquito de pimiento a los alrededores. Para que coja un saborcito de las verduras. Así que sí, me gusta hacerlo así. Miren. La naranja era para no ponerle el agua. Porque si decimos a veces una carne la vamos a freír o la vamos a freír con agüita. No aceite. Entonces pues tú le pones el jugo de naranja. Pero como yo no voy a ocupar agua. Voy a ocupar solo el jugo de la naranja. Y aparte de eso le coloco lo que es un pimiento a los lados. Miren. Le coloco los pimientos. Y una cebolla. Eso no se preocupen. Esto se va a cocinar en el juguito que salga la carne. Y les va a quedar con ese saborcito. Con ese aroma. Bien. Y le colocamos así. ¿Saben que esto también se lo puede hacer al horno? Ustedes lo pueden claro en una cosa más. En un bol más pequeño que sea. Pues para la resistencia de un horno. Y le pueden colocar así. Y les va a quedar una carne deliciosa. De verdad en el horno. Eso también se puede hacer. Le pongo un ajito. Miren. Y ya estando lista vamos a cocinarla. Así que síganme. Comenzamos retirando la papa de la cocina. Así que vamos a escurrirla. A cernirla. O coger la papa con una cucharita. Como lo que estoy haciendo yo. Y pasarla a este recipiente. A este bol. A esta tazona. O lo que sea. Como ustedes ahora quieran decir. Yo le digo una tazona y punto. Ya. Vaciamos lo que es la papa. Miren. Está suavecita. No demoró más que de 10 minutos. Porque mi cocina ya estuvo media lenta. Ahora la vamos a chancar. Aplastar. Como ustedes le digan. Saben que muchas personas a este puré. También lo pueden hacer en la licuadora. O lo pueden hacer. Ejo. La aplastan un poco. Y después la ponen en un servidor. Y también la van así aplastando. Bueno. Hay muchas formas de hacerlo. Pues yo lo hago así. Aunque también verán. Tengo una. Aunque esta vez no la voy a indicar. Pero. A mí una vez una amiga me hizo. Me dijo. Bueno. Yo no le quiero poner leche a este puré. Ella colocó la papa peladita. Bien lavada. Y la puso a cocinar. ¿No es cierto? Por unos 10 minutos. Antes de retirar del fuego. Ella cogió. Y le puso lo que es el queso. El queso. El quesillo. No sé cuál de las dos cosas le puso. Pero. Este puré. Quedó excelente. Porque ella no lo retiró del fuego. Ella lo seguía así amasando. Lo seguía aplastando. Pero en el fuego. Pero el queso quedó derretido ahí. No se sentía nada. Era exquisito. Ella no lo hizo con mantequilla. Ella solamente con el puro quesillo. Señores. En esta vida. Y aún no se tiene que acomodar. A como esté el bolsillo. Vamos a colocarle lo que es un poquito de leche. Esa es a su gusto. La cantidad que ustedes quieran. Ahora que está calientito. Le vamos a poner una pequeña cantidad de mantequilla. Solo eso. Y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. En un momento vamos a fundir lo que es estos dos quesos separados. Para ver si los unimos con este puré. A ver qué tal nos queda. El resultado va a ser delicioso. Así que sigamos haciendo esta receta. Miren. Este es el puré que decía. Que lo voy a hacer diferente. Voy a hacer los purés de silla desde un inicio. ¿No es cierto? Miren cómo está este. A mí me gusta así. Si a ustedes les gusta de otra manera. No hay problema. Lo pueden hacer. Lo que. Miren. Miren cómo sale con el quesito. Y le voy a colocar lo que es un poquito de cilantro. Ay guau. Au. Vamos a poner un poquito más de culantro. Listo. El puré que más me gusta. Tiene salami. Tiene queso. Y miren cómo se ve. Cómo se ha derretido el queso. Vamos a ponerle un poquito más. Vean ustedes. Este es el puré que más me encanta. Le vamos a acompañar con un poquito de arroz. Un pedacito de carne. Un pedacito de del aguacate que he cosechado hace poco. Vamos a ponerle acá. Listo. Y ahora vamos a colocarle una cucharadita de aquí del otro puré. Que es hecho solamente con mantequilla y leche. Y salsita, claro, está al fin justo. Así que, mis queridos amigos, este es el resultado de nuestro querido puré. El normal, que es con mantequilla y leche. Y el puré con queso y salami. Miren cómo está estos dos sabrosísimos. Tenemos la carne frita en el jugo de la naranja. Arroz acompañado. Pues no debe de faltar siempre una pequeña porción de arroz. Y mi aguacate, por favor. Si ustedes gustan, le pueden hacer una ensalada de tomate con cebolla. Pueden hacerle otra clase de ensalada. Ese es a criterio tuyo. Como tú lo quieras degustar. Así que, mis queridos amigos. Les agradezco por estar conmigo. Por acompañarme en mis recetas. En lo que estoy haciendo. Así que, muchas gracias. Y nos vemos. Chao. Chao.